Hola, mi nombre es Daniel y mi trabajo es inspirar la receta de miles de mamás para acompañar momentos en familia con ideas refrescantes. Gracias por hacer de nosotros la compañía líder en nutrición, salud y bienestar. En Nestlé sabemos que cada mamá encuentra su propia receta para ser única. Descubre y comparte nuestro nuevo comercial. Gracias por ver el video.